¡Mamma mía! Es el aniversario del levantamiento de Benevento. El 8 de abril de 1877 nace la banda de El Matese. Estos rebeldes marcharon hacia el pueblo italiano de Letino. El grupo fue dirigido por el nilista ruso Sergei Stepniak y los anarquistas italianos Carlo Cafiero y Érico Malatesta. Armados con rifles, entraron al ayuntamiento a la fuerza y declararon caduco al rey. Vaciaron la caja fuerte del pueblo, juntaron algo de armas confiscadas e instrumentos agrícolas y los redistribuyeron entre los lugareños. Destruyeron los registros fiscales de la aldea y los títulos de propiedad. Pronunciaron un discurso sobre la necesidad de la revolución social a una multitud de campesinos y desaparecieron. Luego, fueron al siguiente pueblo, Gallo, e hicieron lo mismo. Cuando el ejército apareció, se produjo un tiroteo. Superados en número, huyeron al bosque. Después de seis días, fueron capturados y pasaron los siguientes 16 meses en la cárcel. El levantamiento de Benevento se considera uno de los principales ejemplos de una nueva estrategia anarquista conocida como la propaganda por los hechos. Y no sería el último.